A partir de ahora, tus amigos van a saber cuándo abrís una botella. Sí, me parece que al doctor le va a interesar, ya que le gusta tanto la tecnología. Es un abridor inteligente. Tiene un chip que va enviando, vía mensaje de texto, a tus amigos. ¿Qué botella abriste? ¿En qué momento? ¿A qué hora? Entonces, eso hace que vos sepas que, por ejemplo, el doctor Zabak abrió a las 9, 10 de la noche un vinito. Un vinito. Bueno, voy para tu casa, ya llego. Es un abridor inteligente y clasifica también qué tipo de alcohol estás bebiendo y te hace un seguimiento de la cantidad que vas tomando. Ah, bueno, pues es una cahuete barba. Sí, es una cahuete barba. Esa es como el blusco del agua. Sí, es medio buchón, pero bueno, para una reunión de amigos, ahí está el proceso de creación para controlarse de todo lo que beben, ¿no? ¿Dónde se puede comprar esta paráquita? Todavía no llegó a Argentina, así que va a tener que tomarse un avión. Mirá, ahí te está trabajando y le suena el teléfono. Sí. Pip, pip, pip. Bueno, ahí lo están haciendo. Ese tipo de creación es bastante rústico y tiene un chip adentro. Entonces, te va registrando cuando vas abriendo, por ejemplo, una cerveza. ¿Ves? Y ahí queda registrado y te avisa a tu listado de amigos más íntimos que quieras hacerle. ¿Ves? Ahí está el chip ubicado. Ah, claro. Bueno, listo, ya está. Virtualmente vas compartiendo lo que vas tomando. Lo que pasa es que si abrís un vino, se te llena la casa y te aborra los 10 minutos. Claro, los 10 minutos llegan todos los amigos. Pero es una manera interesante. Ya no queda ni para la intimidad ni la botella que destapás. No, depende de lo que abra. Claro. Si tengo un amigo que abre un sapo, por ejemplo, alguna de esas cosas, quizás yo pueda llegar. Si abre otra cosa, no. Si abre otra cosa, no. Ah, bueno. Me gusta. Bueno, está muy bien. Bueno, es el GPS, para colmo, te marca el lugar y todo. ¿Dónde estás? No.